hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo a este canal y pues estaba acordándome que ya casi es halloween y aún no les he compartido más ideas de cómo decorar su casa así que si no lo han hecho aquí les dejo más ideas no olviden darle like a este vídeo y compartirlo aquí les dejo las ideas estas ideas son súper fáciles de hacer ya que son manualidades para hacerlas en casa no son compradas como muchas otras ideas entonces yo le me gusta compartir la idea así para que ustedes las puedan hacer fácilmente desde la comodidad de su casa sólo vean son muchas ideas y bastante bonitas con las cuales todos podemos decorar nuestra casa en esta fecha de halloween ya que ya casi estamos en el día que se celebra entonces debemos adornarla si aún no lo hemos hecho son muy bonitas espero que les guste y si no déjenme en los comentarios qué tipo de ideas les gustaría o también si ustedes ya decoraron su casa y qué tal les quedó cuenten en los comentarios y no se olviden dejar su bonito like y pues esto es todo por el vídeo de hoy espero que les guste y que lo compartan hasta luego